Oye mi gente, Walter del Demon, este va a ser mi freestyle para la copa, Mr. Mundial, escuchen como dice, vamos a buscar el beat, ustedes saben, un estilo diferente, pero yo a mi no me gusta peinarme, es que yo soy guapo, que culpa, oye, Abne, hace tiempo me tiraste, yo no te respondí, pero ahora escucha, hablaste que ibas a campear y no sé qué cosa, loco, mira, escucha, dice, otro loco que se pega luego de decir mi nombre, pimpiéndose mi vida cuando no le corresponde, hablando a las espaldas sabiendo que no es de hombre, y yo me pregunto cómo él lo puede hacer, es que él piensa que igual que yo él va a crecer, hermano, esto no se aprende, pa' esto y que nace, dijiste que iba a campear y no sale de tu casa, loco, yo te pregunto qué diablo a ti te pasa, a ti quien te digo que tú serías cantante, tú eres un poquín falsante, tu carrera va pa' atrás y la mía va pa'lante, yo soy el demonio que brilla entre los gigantes, si soy ese loco que tiene letras brillantes, el que dice la verdad, el que rapea con odio y a la vez con humildad, pero sobre todo es tú el que a ti te enterrará, entiende lo que digo, hablo con honestidad, pa' tu lluvia de envías tengo una sombrilla, loco es que yo sé que yo soy tu pesadilla, prefiero morir de pie que vivir como tú, pana mío de rodillas, que yo soy el demonio que te va a matar cuando empiezas a crecer, para yo matarte a ti no te tengo que ofender, tienes mucho que aprender, mucho tiempo que esperar, para que tú algún día a mí me puedas frontear, yo sigo en lo mío porque nunca me he perdido y cuando yo escribo mis letras tienen sentido, si algún día las oí y te has puesto a analizar, ya te hubieses dado de cuenta que no me puedes ganar, y ahora para terminar me voy a ir a preparar, porque aquí en la casa salgo directo para tu funeral, ya me voy a despedir porque este risa acaba, atentamente el demonio, el que a ti te mata, oye, walter del demonio, no es más nada, los antisociales sin mi gente, la moda freestyle, jaja, mister mundial, nego,